El último lanzamiento musical del cantante y compositor Tapatío Abuelo es el sencillo Se Pasa la Vida, con el que arranca su nuevo proyecto musical que se extenderá de acuerdo a las estaciones del año. Este nuevo sencillo correspondiente a otoño formará parte de un EP de cuatro canciones donde el resto serán lanzadas el próximo invierno y para el siguiente año en primavera y verano. Se Pasa la Vida es una reflexión sobre la fugacidad del tiempo y cómo, en medio de la carrera por el éxito y la productividad, una persona puede perder de vista lo que realmente importa, lo que se vive en el presente y esas relaciones humanas que se mantienen día a día. La melancolía de esta pieza es un reflejo otoñal e invita a sus oyentes a defenderse, pensar y, si es necesario, cambiar sus acciones. Estos motivos tienen que ver con lo que Abuelo ha vivido y con aquello que percibe en la sociedad actual. Y ahora siento que estoy también en ese proceso de, pues, atesorar los momentos, ¿no? Que creo que esa es la reflexión más importante con esta canción nueva de Se Pasa la Vida, que básicamente, pues, se pasa si uno no está enfocado en las cosas que se trascienden, ¿no? Y para mí eso es como ahorita el foco de mi atención, como, además de, sí, claro, dejar una obra y algo que me haga trascender, pues, también atesorar los momentos con mi familia, con mi pareja. Para el próximo 15 de noviembre, Abuelo presentará esta y otras canciones inéditas en el Centro Cultural Breton del Centro de Guadalajara. Sobre sus próximas canciones, agregó. Y dentro de esto que estoy sacando de este primer single, digamos que es otoño, después va a venir una canción de invierno un poco más, todavía más introspectiva y más tirada al catre. En primavera vamos a sacar algo ya más como adoga a la primavera y en verano ni se diga, ¿no? Entonces la idea es, estos cuatro temporadas, reunirlas en cuatro canciones que hablen un poco también de esa temporalidad de la misma vida, ¿no? Que también es cíclica. Se Pasa la Vida ya está en todas las plataformas digitales de música. Con imágenes de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.